Muy bien, ya está la lista, faltan pocos días. La selección argentina llega muy bien, desde lo anímico, desde lo futbolístico. Hay equipo, diríamos, en el barrio. Me parece que lo ha trabajado Lionel Scaloni de la mejor manera. Y bueno, con la seguridad de pocas dudas en la lista, que también eso habla del trabajo previo y de todo lo bien que llega esta selección argentina. Está el equipo. Obviamente, afrontamos una de las competencias, o la competencia más importante y de las más difíciles, porque el margen de error es muy chiquito. Pero la tranquilidad, en este caso, y saliendo ya del papel de hincha, de que Argentina tiene con qué para pararse de igual a igual con cualquiera.